Arrancamos el viernes, una peña en el gimnasio, muchos números folclóricos, danza, música, algo de baile. Después nos trasladamos acá al campo de jineteada donde recibimos todas las agrupaciones gauchas. Creo que andaban alrededor de 170 montados, que es un número también importante porque esa cabalgata se hacía todos los años en el aniversario nuestro. Pero bueno, esto de la pandemia que tuvimos un año ahí que no lo pudimos realizar, creíamos que por ahí a lo mejor la gente no se sumaba. Pero la verdad que la gente respondió y se acercó una vez más a Pica. Para mí cada fiesta que llega es un honor y un gusto y para que esto no se pierda. Entender a estos pueblitos que existe toda la tradición y mucha gente de campo acá todavía, para mí es mucho importante porque la vida acá de un poste de un hombre de campo es muy dura. Aquí está, yo creo que mi parte creo que lo tuviera. Así que es buenísimo que cada pueblo cumpla sus años y los festeje con una jineteada para la gente del pueblo. Eso es lo más lindo que hay. La verdad que muy contento, muy contento por la organización, por tenerme en cuenta. Soy más que nada novato en este ámbito, arranqué hace muy poquito, con muchas cosas por mejorar y por aprender más que seguro. Pero la verdad que muy contento por la localidad de Pica por haberme tenido en cuenta.